Una pregunta, ¿el documental barroco está siempre ligado a la tercera vía? No. Por lo regular, los curiosos cineastas tienden al barroquismo. Hay algunos que no, por ejemplo, Buñuelo es muy curioso, no es barroco, pero la mayoría de los cineastas curiosos son barrocos. Está lluvia. Está heavy la lluvia. Como para acotarse otra vez. Ya tú sabes lo que quieres de ti, esto con la luz. Pero bueno, el agua para las plantas. Entonces, ¿qué característica más evidente tiene, aparte de que parece todo recreado, tiene el documental? Y aparte de que sea negro también, ¿qué aparece? No, esa. Esa es la que sigue. Ah, ok, pues entonces. Está todo recreado. Ninguno de los protagonistas parece protagonista. También. Aunque hay como tres personajes que aparecen más de la cuenta. Que está la tipa. La tipa que actúa mal. Y el interés romántico. Y el moreno. Y el moreno. ¿Cuál es la tipa? Que aprende el viaje. Sí, yo creo que sí, que aprende el viaje. Esa es la que tú dices. Sí, esa es la misma. María del Luna, aquí en este documental, el barroquismo se manifiesta principalmente en la fotografía. Los ángulos no son tradicionales. Los sujetos detrás de los ángulos no son tradicionales. Estamos hablando de gente pobre, gente de edad, gente oscura. Marginados. Marginados. De un grupo de pescadores en una playa perdida de Brasil. Sí. Ocurre esta historia de amor. El hombre se enamora de esta chica. Y no la cuentan. Muy tradicionalmente, ya se viste de blanco, se casa. Pero todo eso es real. ¿Cuál versión tú viste, Jorge? No sé, la versión que yo vi no tenía, o sea, tenía... Tenía poca música, sí. Hay una que yo mandé, la que yo mandé está muy musicalizada. Exacto, que eso es lo que yo iba a decir, que la música, yo la siento muy diferente al clásico, por ejemplo. Sí, es como el sazón tropical. Como más tropical en tu vida. Y a veces, a veces, parece incluso que recalca demasiado. Es un poco exagerada la música. Pero hay versiones que son más clásicas. Porque una de las cosas que le ha pasado a esta película, la han montado personas diferentes. Como, Wells no la acabó, puede muerto que se acabó. Hay una de las versiones que fuera que yo le mandé, la concluyó el asistente de dirección de Wells en el rodaje. O sea, que él conocía bien el proyecto. Porque él estuvo allá en Brasil. Hay otro de los montajes que lo hizo un fanático, un amigo de Wells. Un estudioso de la obra de Wells, pero que nunca estuvo en Brasil. No conocía el rodaje. Tiene esto de la imagen, no sé si María y Luna recuerden cómo son los planos. Cómo es la composición dentro de los planos. Dice que cuando él entra a la iglesia que está en reconstrucción, vemos toda esta madera. Todas estas líneas que se ponen frente a la imagen de la misma iglesia. Y cuando la otra iglesia no está en reconstrucción, es una iglesia barroca. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué me dicen a ver cómo está. ¿Quién quiere hablar de él? Cualquier cosa. Opiniones. ¿Dónde se queda lo que es el reto y la aventura? ¿En dónde entran esos dos ámbitos? Que ya sería el final, más o menos, del filme, cuando yo emprendo el viaje. O la mitad. No te entendí, repíteme por favor. ¿En qué parte de la historia o el esquema entra la aventura y el reto? Que se tuvo que tomar. Porque hablamos de la cotidianidad, hablamos del segundo, pero... Ya sé. Eso, ¿dónde...? A mí me parece, bueno, habiendo leído la autobiografía de Wells y lo que le opina él mismo. El reto aquí era llamar la atención sobre las condiciones de vida de estos pescadores. Pero esa era la realidad del proyecto. Esa era la intención. Lo que se abocó, no sé, no recuerdo si se recuerda que cuando muere este señor, han salido muchas balsas. Muchas juntas. Ellos, el plan era todos ellos llegar a Río de Janeiro. Eran todos. En un accidente trágico, O quizá patético, muere este señor, porque no hay una tormenta ni nada. Es un accidente de principiantes. Se dio un golpe y cayó al agua. O cayó al agua y se dio un golpe. Creo que cae al agua primero y después se da un golpe y no puede salir. Y como él es el mejor nadador de todos, al principio no se lo creen. Ni muere. ¿Por quién lloraba? Un hombre casi recién casado. Fallece. Una pena. La aventura, entonces, está más soterrada. La aventura, yo la veo en la segunda historia. Ok. 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 ¿Y ese hombre cuando está abogando? No pensaron ni ayudarlo, lo dejaron ahí. Ellos van. Pero que de principio, dice Walsh, que nunca se iba a hacer ocurrir a ellos porque era el mejor nadador de todos. Sí. Ellos no suponían que era para ocurrir algo así. El bote se voltea y él parece que se golpeó en la cabeza. Y la corriente se lo llevó, pues no lo encontraron. Y el cuerpo que estaba abogando. Sí, eso sí es recreado, claro, sí. Eso está montado como película. Ese date editado. La niña que lo encuentra, que va llorando, que cruza entre las... Mira, esa escena es muy barroca, María y Luna, cuando la niña cruza entre las redes de los buscadores. O sea, ¿por qué es considerado barroco? O sea, eso ahí estuvo fenomenal, estuvo bello, pero ¿por qué es considerado barroco? Porque está sobrecargado. Sí, Sebastián. Ok, yo sigo sin entender nada de lo que se refiere a barroco. O sea, yo no soy diferenciado. El barroco era el clásico. Sí. Sí, no se preocupen. Voy a preparar una buena explicación con fotos. Que tengo por ahí. Para mandarse. O para ponérselo. Hay un corto barroco. Voy a ver si está en YouTube aún. Para que hablemos de esto. Creo que sí. Sí, un barroco sobrecargado. Y no hay nadie más sobrecargado que Wels. Es de escena. La niña, ella no queda atrapada entre las redes. Las redes no tienen nada que ver con la historia, salvo que ellos son pescadores. La niña no es un pez. La niña no vuelve a salir. Es simplemente para sobrecargar la escena. Y el barroco está construido así, sobre momentos en los cuales la fuerza visual supera a la fuerza dramática. O la expresividad visual supera a la intención dramática. Pero también hay intención dramática. Sí, siempre. Que es cine. Y es cine en la tercera vía, en el documental. En un documental te pueden presentar las escenas sin intención dramática porque están ocurriendo nada más. Aquí es parte del descubrimiento del cadáver, de la noticia, la trágica noticia a la familia. Y Wels ponen contraste. Esta niña se lo hizo a su abuelo. Entonces, aquellas películas de acción en donde lo que pasa no es tan guau, pero lo pintan como si fuera guau. ¿Esa escena sería barroca? Ahí depende si son buenos. Si son buenas, sí. Pero por lo regular es simplemente sobrecargado. No tiene... Aquí he puesto el agua. No tiene... Tampoco que se justifica, porque aquí no se justifica, sino simplemente que queda bien. Jorge Navarro. En la parte de cuando la niña llama para que vayan a recoger el cuerpo, que va prácticamente a la isla entera. ¿Eso también sería considerado una escena barroca? Porque está sobrecargada de toda la gente que va. Sí, sí, claro, ese tema, sí. Todo el mundo se va. Entonces, no solamente la gente, sino a quienes él ponen. Ustedes se tiraron el libro entero del fin de semana porque me han dado tanto fuego con los pretenciosos. Solamente está todo el mundo ahí y llenan el plano. Fíjense que... Aquí tendríamos que ver... Sebastián o Fernández, ¿verdad que tienen esta fotografía? La... Línea de fuga de la imagen. Los cuatro puntos también le dicen. Ajá. En el barroco son ocho puntos. De tanta cosa que es la escena. Ajá. Este tiene la cuatro puntos y sobre el inverso de ese punto, se pone también algo de interés. Me parece que hay que explicarlo con una imagen. Yo la voy a buscar. La tengo por ahí. Fújale, mandala por el grupo. Para... Para... Imagínense que lo veamos. Los puntos... Los cuatro puntos y después los otros. Los otros cuatro. Ah, pero esta gente la veamos. No nos enfoca el pobre Fred. Qué cosa. Y tan poca gente que escribió ese día. Y todo el mundo... Pero... Déjenos curarnos o... No, no, yo sé. Hay que curarnos. Yo no he visto la película. Yo no sé hasta qué punto Fred tiene razón o no. Nadie sabe si él tiene razón o no porque él no explicó. No, pues... Tiene el veneno. No, pero... Él no tiene por qué aplicarnos. El capítulo es pretenciosa. Porque... Él lo explicó porque era pretenciosa. Ningún te dije. Como yo no le vi, no te puedo decir si es pretencioso o no la película. O si el pretencioso es él. Pero... Pero sí se embulló el domingo con eso. Ah, nos están burlando. A mí me quedan burlándose entonces. No, profe, no es burlando. No es divirtiéndonos. Ah, sí. Sí. La comedia... La comedia... La comedia se trata de eso. Sí, de pasar a clase. Vamos a ver. Estamos muy postmodernos, profe. Eso es lo que pasa. Exacto. Hubo un clash... Hubo un clash de postmoderno y clásico para eso. Entonces ahí fue que se armó el bobo. Un pino clásico. Sí, tuvo un poco moderno, sí, el debate. Porque al final tampoco tuvo conclusión. Tuvo una apariencia y una conclusión porque lo sacaron. Exacto. Tuvo un final moderno. No. Porque él no ganó su punto. En apariencia se concluyó, pero fue que lo sacaron. Profe, yo no entiendo cómo es el muchacho. O sea, ¿por qué él no entró este trimestre? Sí, o el pasado, ¿no? Creo que es el segundo. ¿Él no ha cogido esa hemiótica con usted, profe? No. Ah, bueno. Él no ha pasado por esa manito. Él no ha pasado por ahí. No, no. Es lo que va por el cineclub. Él va mucho al cineclub. Pero vamos, por supuesto. ¿A ustedes no les gusta el documental? ¿Qué hizo el truco? Bueno. No. Él me pareció bonito. No me disgusto, pero tampoco es mi favorito. Exacto. Si me pondrías elegir entre... Dale, dale, dale. Dale, dale. Si me pondrías elegir entre Nanook y ese, yo cojo Nanook. ¿Qué tal iba a decir? Exactamente. En algunos planos me recordó. En la fotografía me recuerdo un poco a Nanook. Incluso con ese tema del grupo de gente que tiene que irse por el mar para poder buscar vaina. Sí, tiene. Tiene. Tiene porque... Esplard de Huelson era muy amigo. Huelson miraba mucho a Flagerton. Y entonces él quiere hacer una película parecida a los que hace Flagerton. Adiós son Timbirte. Dama Tire Diez. No se apura que ahora viene el moderno. No es tan moderno. Quería que hicieramos esta parada en el barroco, que también es cronológica, desde los 40. Pero se acabó. Y luego entonces no nos reencontramos en este tipo de documental. Entonces, para ir cerrando con él, ya que ya no le llamó la atención. La segunda historia. A mí sí. María sí. Sí. Todo muy chulo. No sé lo que dicen los otros. A mí me gustó mucho. A mí me llamó la atención fue la fotografía. O sea, la cantidad de planos que había. La fotografía estuvo genial. Por eso es que yo también pienso que es como que más sobreactuado que... Más actuado que otra cosa. Más recreado. No, porque no me gustó. Porque yo lo sentí muy inorgánico. Como que muy fake. Pero la fotografía estaba preciosa. Entonces lo sientes fake. Y eso es lo curioso. Aunque es Uelch que lo asegura. No sabemos. Él dice que todo era la cosa que él veía. Y que luego las recreaba para la cámara. Yo creo que no lo empujaron. Ay, sí, profe. Yo vi como el hombre estaba jalándolo para que se cayera. Yo estaba, señores. Finjan un poquito mejor. Finjan un poquito mejor. Eso lo jalaron hacia abajo. Eso lo hicieron que se cayera. Pero el tío se ahogó. Sí, pero es que en mi opinión fue que los recrearon. Porque es que... Sí. Que justamente atraparon ese momento. No sé. Y es que se veía como el hombre que estaba a cargo de la vela. Estaba jalándolo para que se volcara. No. Eso fue recreado. Sí, esas recreaciones, ¿no? Como... Como que Nanook. Yo... Me gustó más Nanook porque yo lo veo más natural que este. Esta es la fotografía. Estaba excelente. Pero como las recreaciones. No sé. Habían algunas que no me cuadraban. Que me ponían incómoda a veces. No sé. Como que hay... Sí, pues son recreaciones como si fuera ficción. Bueno, Nanook. Se fue a la Luya. Nanook. No es tanto fake. Sino... Recreado. Entonces, la segunda historia. A ver si... Ten una pista, profe. Una pista. Bueno, la tiene María, la pista. Pégala ahí o como lo ha pasado. No, pero ahora ella sí lo vio. Bueno, no puede ser igual. Las etapas de la vida y el hombre. Eso es en todas las películas de West. En todas las que yo he visto. Y creo que me faltan solamente dos películas por ver. Ese tema está. Las etapas de la vida y el ser humano nunca está preparado para afrontarlas. Claro. El ser humano no sabe vivir ni sabe morir. Ese es el tema de West. La segunda historia sería algo como la búsqueda de una mejor tierra, una mejor vida, ¿no? Esa es la motivación que ellos tienen, sí. Por eso te da la primera historia. Ok. Esa es la motivación de los personajes. Porque fíjate, él se quiere casar y quiere darle una buena casa a su mujer. Porque quiere tener hijos. Quiere ayudar al pueblo, es pescador, todos trabajan. No, no, la pista la tiene María. ¿Cuál pista ya dio? Ah, en el pinto de María. En el qué? Ah, en el fondo de ella. La naturaleza, el hombre contra la naturaleza, otra vez, profe. No, no, no. Pero entonces aquí la naturaleza no abusa del hombre también. No. No. Porque el mar, el mar es fuerte, el mar castiga, pero también alimenta. Quizá la tierra es más dura que el mar, que deja a sus muertos, que no salga, no deja que sus muertos salgan. Que impide que sus muertos salgan. El ser humano dice así, el hombre. Todas las pelis de Wells, con un tal una, todas las pelis de Wells muestran que el ser humano no sabe vivir y tampoco sabe morir. Que van pasando esta etapa de la vida, pero el ser humano no está preparada para ese cruce. La segunda historia, tal vez, es el usar la naturaleza para el bienestar del hombre. O que la naturaleza es nuestro mismo. O sea... Háganle el pin al video de María, porque yo se lo hice, porque se ve mucho más evidente. Pero el que el fondo de ella es. Pues díselo si le diga más. Tiene que ver con colores, profe. Sí. Ok. El problema está muy venenoso. Que el hombre está blanco y negro, pero el mundo está color. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Había una cámara filmando color también. El corto que le envié, el de último, tiene parte de los planos. Tiene planos de esa cámara que le estaba color. Pero es blanco y negro. Pero no se acerca a lo que yo dije. Sí. Bueno, vamos a seguir pensando. El colores... ¿Por qué pobre Wes, María? Por todo lo que le pasó, profe. Porque... O sea, con lo del documental. Porque yo me puse a investigar. De una vez que yo estaba viendo, me dio curiosidad sobre quiénes eran los que estaban tratando. Y me puse a investigar y todo lo que ese hombre pasó. Fue terrible. Sí, demasiado. Tuve una era muy difícil. Pero él se la buscó. Él lo sabía. Por eso no... Él no... Él no estaba amargado. Espérate. Tiene que ver con lo que dijo María Dorito de... Si todo es verdad o no, qué sé yo. Vean los comentarios. ¿Dónde está Juan? ¿Qué le habrá pasado? Él está en la calle, dico. ¿Dónde está Juan? ¿Qué le habrá pasado? Él está en la calle, dico. No, no, no. No, no. No. Pero sí, no. Ok, entonces tiene que ver con el color y qué más. Pero... Ay, ya no sé. ¿Qué le pasa a estos hombres? Pierden a su líder El esfuerzo que hacen para construir la balsa es grandísimo Tienen que dejar a sus familiares Tienen que dejar a su tierra Hacen su ofrenda a la iglesia Pero nosotros no vemos el milagro cumplirse Llegan a la gran ciudad Son recibidos como héroes por la gran ciudad Pero tampoco vemos dejando su ofrenda a la gran ciudad Bueno, lo más seguro ya Ellos como que no tienen nada que ofrecerle Ellos pensarán El río tiene sobre el pan de azúcar La montaña que le da forma Y fama, el ícono del río Tiene un cristo Como si el río fuera una ciudad muy católica Y sabemos que el río es la ciudad del carnaval Ah, sí, eso es cierto No hay progreso sin sacrificio Eso es evidente Ahí le vemos algo parecido No, porque el cristo resucita Y este líder no No va a resucitar Profe, como es clásico ¿Se considera el blanco y negro perfecto? No, este va en rojo ¿Qué por abajo es clásico? El blanco y negro es su expresión ideal Ay, Dios mío Porque permite que sobresalgan los valores de la luz El conflicto de luz y niebla La luz sobresale Más el blanco y negro que los colores Porque los colores da la luz Los colores y después la oscuridad E igual la oscuridad Los colores y después la luz En blanco y negro es que entre la luz Y la oscuridad No hay mediador Los colores y sus tintes matizan La relación luz-tinieblas No solamente en la fotografía y en el cine Sino también En la pintura Cosa que no hace en la arquitectura Pero eso es otro tema Aquí tenemos Vean otra vez a María Y ocurre mucho Que las pistas a veces se pierden La María en su parto de Ghibli Con una espiga de trigo grandísima Está germinada Y tiene como una cereza ¿Cuál película es esa? No por ejemplo, El Vida No vieron, no María Vamos a ver Usted dice el fondo Porque yo no sé qué es el fondo Yo lo único que veo Como María y ahora El fondo está a colores La María está blanco y negro Y tiene en la cabeza el blanco Entonces piensen Estos pescadores Que andan con un gorrito blanco Sí, sí, es verdad, es verdad Como si fuera una aureola Pero ¿qué indica este gorrito blanco? Que ellos son divinos Que ellos son buenos No, al contrario Sabemos que no Ay, que ellos son negros Ellos podrían creer eso Que es una aureola Pero la realidad le dice que no La segunda historia De este documental Es la desigualdad El blanco está siempre Por encima del negro Piensen en la lucha Que estos hombres Han tomado Para llegar a ríos Y cuando ellos llegan a ríos Se encuentran Que los blancos Están en la playa jugando Que van a recibirlo En aviones En barcos En lanchas O sea Todos los recursos Que gastan Los vacacionistas De la ciudad en río Para recibir a esta gente Es lo que ellos Necesitan una fracción De eso Para pasar el año Imagínense Todo el combustible Que se gastó Para que todos estos barcos Fueran a donde ellos A cubrirlo Esta gente No tiene ni siquiera Un generador A gasolina Se alumbran Con velas Y lámparas La desigualdad inmensa Que hay En Brasil Entonces Se manifiesta Muy blu Que les iba a decir Buñuelo otra vez Wells le pone Un gorrito blanco Que por supuesto Yo no uso ese gorro blanco Porque ese gorro blanco Era hasta absurdo Pero está recreado Un gorrito blanco Por encima Para que vean Que el blanco Siempre está por encima Del negro Hasta en la mente Del negro Hasta en la cabeza Del negro Qué racista No, no es que él Es racista Es la sociedad Que es racista Pero Wells no es racista Fíjate que pone A el negro protagón Y no puede estrenar La película por eso Una Pero es la realidad Sigue siendo así Si ese problema Sigue existiendo La desigualdad Es tal Que en los países Latinoamericanos La vivimos Día a día Compartimos con ella Pero en medio De la pandemia Y fíjense Como Europa Que es donde empieza La crisis Ya está Si no resuelta El tendrán Vía de solución Ya están dando Películas Están dando Conciertos Otra vez Vuelven los deportes Están jugando tenis Los carros Echando carrera El fútbol Lo concluyó A su temporada Del fútbol Y en América La desigualdad No está matando Que no la trajeron Ellos blanco Toda la cepa Que hay en América Vino de España No, porque tampoco Laura Esa es la solución Entonces es lo mismo Vamos a estudiar Un mal Por otro mal Y yo sí lo digo Mucho a los chicos Cuando el cuerpo Se lo he dicho También en Estados Unidos Hay casi 200 mil muertos Pero como más de la mitad De estos muertos Son Negros y latinos La sociedad Sigue igualita En Estados Unidos En ningún momento Nadie se le ocurrió Le decir Pérense ¿Qué está pasando Con este país? La gente sigue Peleando Por sus Reivindicaciones Su lucha política Que son siempre injustas El asunto económico Y los latinos Y los negros Se siguen muriendo En cantidad De inmensa Y las elecciones Siguen ahí Y la gente Que siquiera Atroz Que siquiera Aviren Nadie habla De la realidad De que los negros Los latinos Están muriendo Y no solo A ellos También El desastre Que hace un genocidio Entre los indios Americanos Casi un genocidio Porque son La mayor cantidad De la población Y están dando Casi el 10% De las muertes El 50% Son negros De las muertes Esa es la situación Que tenemos Esa fue la situación Que Wells presentó Y esa fue la situación Que no se llegó A estrenar Cuando se estrenan Los 80 Ya todo el mundo Lo sabe No tiene Si dice Luna Anda La gente anda Haciendo su parte Y el mundo No cambia Profe Que hablando De eso Yo realmente Precisamente Hoy estaba Investigando Sobre ese tema Empapándome bien Porque tengo que hacer Como un video ensayo Para fundamento De montaje Sobre el racismo Entonces Nada Yo estaba Como que buscando eso Y me puse A escuchar música Porque a veces Yo tomo inspiración De ahí Y escuchando la canción This is America Que obviamente Se trata mucho De Se trata mucho De lo que es esto Wow Hubo una frase Que la última parte Como que Dice O sea Tú puedes ser El magnate más grande Del mundo Un tipo bien cambiado Pero al final Si tú eres negro Tú sigues siendo negro Para la percepción Del mundo Para el resto del mundo Todo eso De Obama Todavía dicen eso El primer presidente negro Sí Exacto Exactamente Todavía dicen eso De Obama Ya cuatro años Después que dejaba la presidencia El primer presidente negro Y es como Sí Pero Mucho antes de ser negro Era un ser humano Entonces ¿Cómo fue que esta sociedad Hizo ese giro Contra la realidad Tan grande? De verdad Pensar que Porque eran negros Eran menos humanos Que otros Fue acá Hace 500 años Pero ¿De dónde? No tiene No tiene ninguna justificación Pero dicen los socios Entonces Yo imagino que ustedes Si lo entienden Son más jóvenes Tienen menos Menos esa presión Cultural Pero Y yo creo Yo Bauli Que esa frase Que tú dices Es de Wells ¿Usted cree? Sí Si no me equivoco Porque yo estaba leyendo En Que Uno Yo creo que En ese mes En Dicis América Que el cantante El compositor Tomó la frase De Wells Sí Realmente Es muy Muy impactante Esa construcción No Porque Wells En uno de los Rallys Contra el racismo De Martin Luther King Wells Fue uno de los oradores Porque Él De joven Fue muy antirracista Y él tenía Un programa de radio Donde trabajaba Donde trabajaba Esos temas Incluso Por ejemplo Aquí En República Dominicana Yo estaba viendo De que mucho Eso De que Que mucha gente Que dice que no Que aquí no son racistas Que aquí lo que son Es clasistas Porque Realmente Si tú No importa El color que tú seas Si tú tienes De que Si tú tienes tu cuarto Tú estás bien Pero yo no O sea Yo no sé Como que Sí somos clasistas Pero tal vez O sea El racismo Yo creo que todavía O sea Aquí hay muchísimo racismo Porque cuántas veces No han parado gente Por ejemplo Un ejemplo Que podemos dar A nosotros los jóvenes En discoteca Por tener simplemente El pelo crespo Que para una gente Quiere eso Un pajón Y yo creo que ya Cerraron la discoteca La discoteca Que no dejaban entrar Los negros Creo que ya no quedan Pero cuando yo era joven O sea No acepté Me acuerdo que Hace 10 años Más quedaba una Que no dejaban entrar Los negros Literalmente La tiradenta Ese clasismo Que ellos dicen Que no Que aquí no son Hay otros Un clasista Va muy de la mano Con el racismo También Sí hay clasismo El asunto De decir Tener más dinero Tú puedes más Que otro Porque también Es racismo Luna Sí Algo que estaban Diciendo las chicas Como que Una mezcla De las dos cosas Pero realmente Si aquí Tú tienes tu cuarto A la gente No le importa Lo que pasa Es que muchas veces El racismo Aquí hay mucha gente Negra Pero dicen No Yo soy moreno No negro Los negros Son haitianos O sea Ellos son Ellos no aceptan Lo que son Y aquí el dominicano Tienes un negro Detrás de la oreja Un mata claro Ellos mismos Son racitas Con ellos mismos Y Usted entiende Cómo es Si aquí tú tienes Tu cuarto Aquí no te embroma Que tú tienes Cuarto Realmente Sí El dinero El dinero Abre muchas puertas Pero También hay racismo Y entonces El racismo Como tú dices Enraizado Y la gente No sabe qué es Y dice Pues yo no soy negro O la gente Que ve a Kamala Harris Las candidatas Del partido demócrata Dicen Pero esta mujer No es negra Yo no es que ella es negra ¿Por qué dicen Que ella es negra? Y tú De que era Bueno Lo que pasa es que Ella no es blanca Caucasa Y que anglosajona Por eso Es que pasa por negra Igual Vamos aquí Pasaría por un Morenito fino ¿No? Sí Exacto Así como Arturo Un morenito limpio Como Arturo Indiesito Miren Miren que frase Un morenito limpio Dice un morenito Eso es lo que dice Un morenito fino Un morenito fino Que no tiene los moños malos Sí Miren hasta se fue Arturo Que frase más tonta Porque Limpio es ¿Qué tiene que ver eso? Con la limpieza Incluso profe En mi familia De parte de De padre Hay mucho que nosotros Somos morenitos Y nos preguntan Si como ustedes Tienen el pelo así O sea Porque nosotros Somos de pelo normal O sea El pelo es ibaño Sí Exacto Y nos dicen Dice ¿Qué era lo que usted No tiene el pelo rizo? O qué sé yo Y yo dije Pero O sea Realmente Uno tiene su mezcla Porque uno es mestizo Pero que Imagínate tú O sea Ya de una vez Te quieren clasificar O sea Si tú eres negro Tienes que tener La nariz ancha La boca grande El pelo crespo Y si tú no tienes eso Algo tú te hiciste Y no solo eso Que se valora El nivel Por ejemplo De atractivo De la gente negra Dependiendo De cuántas cualidades Cuántas calidades Raciales Tipológica blanca Podrías encontrar Exacto Y que no Él es negro Pero tiene la nariz fina O ella es morena Pero tiene el pelo lacio Tiene los cabellos buenos O sea Por Dios Entonces Para ser bonito Tiene que parecer blanco Ok Eso no No hay No hay Y no se justifica Tampoco Porque no es que la gente Ni mejor ni peor Que no Eso no tiene nada que ver Con la calidad De la persona Porque la calidad De la persona Es Es lo que la persona Hace Con sus acciones No que parece Aunque bueno Entonces Vienen por ahí Ya la siguiente Que Juan no vino Anda con Lino Pero No 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 Sí Sí Andan con Lino Lino Y él Pero quizá vengan juntos Con algo Con algo Entonces entramos De por el Meister Tú dices Como Beyoncé Y la otra Ajá Alberry Como Sobre todo Beyoncé Por ejemplo Por ejemplo Gracias.